Bueno, mi nombre es Juan Paz y somos de la escuela de fútbol Karol Wojtyla de Salta. ¿No es la primera vez que esta institución viene a la argentinita? No, ya hace como Karol, hace ya como 6, 7 años que venimos, años consecutivos, así que hermosos torneos, estamos muy contentos por otro año poder participar, digamos. ¿Qué es lo que más los atrae de venir a San Campo? Y mirá, la verdad que es un pueblo muy lindo, es un pueblo ya muy tranquilo, muy hermoso y la atención de la gente, lo solidaria que es la gente que organiza el torneo, Carlito Lager y todo lo que lo acompañan, digamos que se hace una buena experiencia y bueno, todo esto, lo grande que es el torneo, digamos, es un torneo muy grande con respecto a los equipos que vienen, todo lo que convoca, así que eso es lo que nos lleva a seguir año a año asistiendo a este torneo. ¿Mucho trabajo previo? Sí, la verdad que nosotros trabajamos todo el año, no tenemos vacaciones y nos preparamos mucho para este torneo, así que tanto, bueno, los padres, lo económico, porque se bancan todos, nadie nos ayuda en nada, así que es puro esfuerzo de los padres y después, bueno, el trabajo que hacen los chicos durante el año, creo que dentro y todo se ve reflejado acá porque hacen frente a semejante torneo y bueno, eso es muy bueno. ¿Dónde están alojados y de todos estos años pudieron ver algo de nuestra ciudad, algo de lo que les haya gustado? Nosotros estamos alojados en la iglesia malvense, en San Carlos Sur, y sí, mirá, nos gusta la tranquilidad que tiene el pueblo este, alguna vez, no fue en este caso, pero en otras oportunidades visitamos la fábrica de vidrio, cosas, estuvimos, anduvimos. ¿Aprovecharon bien el viaje? Sí, aprovechamos bien el viaje, lo que pasa es que por ahí no tenemos ni tiempo de conocer más porque nosotros somos de venir sobre la hora, digamos, de los primeros partidos y ya los tres días son muy intensos, así que por ahí no nos hacemos tiempo como para pasear un poquito más, pero sí, se nota que el pueblo es muy lindo, digamos. ¿Muchas horas de viaje? Y hacemos 14 horas de viaje, 14 horas de viaje, así que bueno, llegamos un poquito cansados, ahora ya el segundo día estamos recuperados porque ya dormimos bien, ayer los chicos durmieron casi 10 horas, digamos, del cansancio, pero ahora ya estamos con todas las pilas, sí. Y las esperamos el año que viene. Ojalá, ojalá que podamos ir viniendo y muchas gracias a la organización por invitarnos año a año y por hacer un torneo tan lindo que lo hace tan bien a la formación de los chicos.